Canals es el nuevo mapa del competitivo de CSGO ambientado en Venecia. Un nuevo escenario que se suma a mapas tan míticos como Inferno, Nuke o Dust 2. Hoy echamos la vista atrás para recordarlo. Mass Effect Andromeda se estrena en consolas y PC. El título de rol y acción se desliga de la trilogía original de Bioware para dar paso a una nueva trama. Muchos especulan con la posibilidad de que Apple entre en el mercado de los videojuegos sacando su propia consola. Hoy desenterramos una gran desconocida, la Apple Pippin.